Bueno, hoy vamos a hacer una charla relacionada con las actividades que organiza el Ministerio de Producción. Somos un ente autárquico que dependemos del Ministerio de Producción a nivel nación. Nuestro objetivo es promover el desarrollo y la innovación de las pymes para acompañar el crecimiento y el desarrollo de las pymes. Nuestra fortaleza se dedica a hacer una asistencia técnica, una capacitación y brindar el asesoramiento a las pymes para promover el desarrollo. Justamente hoy, bajo este concepto y en línea de trabajo, están en la localidad de Puerto Rico como para acompañar, para informar. Exactamente, sí. La idea de hoy es un poco dar a conocer nuestro trabajo. Nuestro trabajo viene acompañado de casas de la producción que tiene línea de financiamiento justamente para poder llevar a cabo estas asistencias técnicas, asesoramiento, formación, desarrollo, mejora de las pymes. Nosotros vamos a dar a conocer cómo es nuestra metodología de trabajo. Convocamos a todas las empresas pymes de la zona y los alrededores de Puerto Rico, los alrededores, justamente para que hoy vengan, se conozcan, nos acerquen, que tengamos una charla. Vamos a ofrecer un autodiagnóstico donde podemos hacer a las empresas un adelanto de la evaluación de los distintos sectores, áreas de la empresa, para que se lleven, o sea, una idea, en verdad, un panorama de cómo trabajamos y de una evaluación de la situación de la empresa. En caso de que tengan alguna duda, que surjan, porque vamos a hacer una evaluación con puntaje y ahí se van a dar cuenta de cómo está el panorama general de la empresa, se pueden acercar, o nosotros, en verdad, por lo general nos acercamos porque estamos ubicados en Posadas, pero trabajamos en todo el territorio provincial. Así que nosotros, cuando se trata de pymes que están ubicadas en Puerto Rico o en cualquier localidad de Misiones, nos acercamos, hacemos una reunión y ampliamos un poco el diagnóstico a partir de un relevamiento general de la empresa y damos a conocer nuestro servicio tecnológico. Nosotros somos un grupo de profesionales, todos con distintas orientaciones, por lo cual, cuando hacemos una asistencia técnica, nos complementamos los distintos profesionales de las distintas áreas, o sea, ya sea química, física, mecánica, para atacar a la empresa desde los distintos ángulos. Y quizás una pyme no puede contar con un grupo de profesionales tan multidisciplinario por una cuestión de costos. Entonces, es importantísimo, por lo que nosotros con asistencia le ofrecemos no solamente el trabajo de un profesional especializado en un eje temático, sino que en varios. Entonces, como te digo, atacamos, asesoramos, hacemos asistencia desde distintas áreas de forma de hacer una asistencia integral a la pyme. Y nosotros, como Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que tenemos sede acá en Misiones a través de lo que se llama hoy por hoy la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, en la cual pretendemos difundir en conjunto con producción, como lo mencionaba antes, programas destinados a los empresarios, empleadores, para que, bueno, depende de lo que están buscando, necesitando, puedan o podamos nosotros adecuar esos programas a las necesidades de ellos. Puntualmente, desde lo que hace el Ministerio de Trabajo, le puedo hablar de que venimos a charlar y difundir un poco lo que son los programas de empleo para el fomento y el sostenimiento del mismo. Así que, bueno, en esta oportunidad creo que va a ser muy beneficiosa que puedan escuchar, que puedan conocer, que puedan estar al tanto y, en la medida de lo posible, acercarse a la Oficina de Empleo Municipal y hacer uso de esos programas que están vigentes hoy desde el Ministerio de Trabajo.